A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti Y es que me como voy a ti A tu perfume de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti No te miento, no te molas al viento Despido tu aliento Yo te trato de olvidarte De mi mente, no puedo abatarte Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel a ti Porque yo quiero regresar a tu amor Pero por fin te cuento Yo bebe Ay mamí, ¿por qué me sucedes conmigo? Mi ser te extraña, mi calma huele a ti Ay mamí, ¿por qué me sucedes conmigo? Mi ser te extraña, mi calma huele a ti Coma, suelta, murea esa cadera Que en la noche nos vamos pa' la billete Vamos pa' la playa Toma, toma, que toma, toma Toma, toma, que toma, toma Sonar las picas del timal One, 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 two, three On your chain A ver si tú la... Tsunami, ¿por qué me sucedes conmigo? Toma, 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 completa Doña, dona, many times ¿Qué te sucedes conmigo? Tsunami, ¿por qué me sucedes conmigo? O偶ento, ¿por qué me sucedes conmigo? Todo mi ser te extraña, mi calma huele a ti Si tú la tend limbí, ¿por qué me sucedes conmigo? Y la tu perfume de miel a ti Toma, ¡tuncho! Cierro los ojos y pienso en ti Y a tu perfume de miel Y a tu perfume de miel Y a tu perfume de miel Y cierra los ojos y vienes en ti Y a tu perfume de miel Y a tu perfume de miel Suena, suena, suena. Ya está bajo. Ya tú sabes que la noche se puede. Ya el reggaeton clara. Suena, suena, suena. A mí me gustó con mi swag. Dale con el tag, dame con el tag. Dale con el tag. Dale con el tag como quien me toque me y me traté en ella. Tú sabes, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Q5, W5. 1, 2, 3 y Q5, W5. 1, 2, 3 y Q4, 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 Q4. Tiene bailando. Cocej curl, cartón knows his zwei momones padre. ¡Suscríbete al canal!